... ...en la casa materna de nuestro Giorgeline. Aquí están representadas todos los movimientos sociales como clubes, juntas de vecinos, patronato deportivo, comité pro-desarrollo de San José de Giorgeline. Nosotros estamos reunidos aquí porque ya tenemos, hace 21 días del caso de nuestro Giorgeline y estamos viendo la situación que vamos a hacer de aquí en adelante porque todavía no tenemos nada concreto. Nosotros estamos exigiendo justicia y no vamos a descansar con eso. Los procedimientos, vamos a agotar los procedimientos del protocolo normal que se lleva. En esta semana vamos para la Fiscalía, una comisión total del Comité Pro-Desarrollo y las asociaciones y clubes de la comunidad. Luego de eso, no vamos a informar lo que vamos a hacer, pero se harán cosas que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados en nombre de la familia y de todo el conglomerado de grupos sociales de San José de Coluco. Exigimos justicia y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Todos exigimos justicia, porque todos somos Giorgeline. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!